Maradona, Javi, Tiro de Santiago Díaz Otro, Maradona, Maradona No calles nunca lo que te sientes Y digo cuando llegue el momento Jugaste con los sentimientos Y ahora vuelan con el viento Tu sentimiento no aparece por siempre Ella no puede adistar el amor Cuando lo siento que no me lo dijiste Cuando lamento que no tengas mi amor ¿Qué mal fuiste con ese amor? Mataste la alegría de mi alma Seré valiente pero no me arrepiento Eres inocente, no sabes del amor Cuando lo siento que no me lo dijiste Cuando lamento que no me diste un error Maradona, Javi, Tiro de Santiago Fue en vano decirte a aquel día Que no me limpieras, que me dieras amor Maradona, Javi, Tiro de Santiago Díaz Maradona, Javi, Tiro de Santiago Díaz Ahora me dejaste Llevo maldito al amor Te llevo adentro Todavía te amo Yo soy confundido Yo soy como hice Cuando lo siento Cuando no fuiste sincera Cuando lamento Tu me diste un error Por hoy esa banda, ¿qué dice? Para vivir Para que luchas Oye, qué bendito público Y después su corazón Que te dé mucho amor Javi Que te sepa entender Eso sí, ¿verdad? Y comprenda tu error Porque el que no cometa errores Entonces no lo va a corregir Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo Y volverlo a encontrar Pues puede fracasar Y es difícil y tan mal Volver a comenzar Oye, yo tengo una motiva Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Oye, yo me traté de mí Oye, yo no pude encontrar Oye, yo me hace muy feliz Y me sabía amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Pero oye, otra vaina ¿Qué dice? Después de aquí Nos vamos para el Club Juanita A las cinco de la mañana Y les voy a contar Que me ha hecho Que me ha hecho así Ay, mujer Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios me fugió Que me venga quebrido De tantos besos a tratar Ay, mujer Tu risa dio oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Y lo sé Es que tu amor Se multiplica Y lo sé Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Me nace en cala Y vuelve a ser Amor Y el final Y el final Pues vamos para el chile Oye, vamos doce Pues vamos para el chile Y el final Y el final Te amo Es que tu amor Por tu amor Y el final Es que tu amor Ya Y la Y el final Te amo Y el final ¡No! ¡No, no, no!